Hola, hola, chicos y chicas. Bienvenidos a los cuentos de Sofía. ¿Qué pasa por aquí? Traigo una sorpresa muy especial. Sé que a los más pequeños y un poco a los más mayores le encantan los cuentos de los lobos. ¿A que sí? ¿A que no me equivoco? Pues voy a hacer una gran sorpresa. ¿Estáis preparados? Voy a contar una semana entera de cuentos de lobos. Sí. Habéis escuchado bien. Una semana de cuentos de lobos. ¿Queréis acompañarme? ¡Pues vámonos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!